las bolsas del viejo continente están celebrando este lunes el triunfo de los europeístas en las elecciones europeas aunque la coalición de derechas y de izquierdas ha perdido la mayoría absoluta que ostentaba desde hace 40 años la buena noticia es que los verdes y los liberales han ganado apoyos y por tanto el peso que pudieran tener los populistas pierde fuerza eso sí la extrema derecha ha ganado en francia y en italia pero los expertos coinciden en que no va a suponer esto un problema para el conjunto de europa por lo tanto ahora las bolsas se tranquilizan superan este escollo de las elecciones europeas y eso sí tenemos que decir que suben menos que a primera hora de la jornada cuando el ibex 35 ha llegado a revalorizarse más de un 1% a estas horas el selectivo español suma alrededor de medio punto porcentual ahora todas las miradas se centran otra vez en reino unido donde ha ganado el partido del brexit en las elecciones europeas vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí al 31 de octubre pero boris johnson ya ha dicho que sí o sí van a estar fuera de la unión para esa fecha desde el punto de vista empresarial la noticia del día es la confirmación de las negociaciones para una fusión entre renault y fiat chrisler una noticia que está haciendo que ambas compañías se disparen más de un 10% por cierto es una jornada típica y está siendo relativamente tranquila porque la bolsa de londres está cerrada y tampoco contaremos con la referencia de wall street ambos cerrados por festivo